Yo quiero alertar al pueblo de Venezuela, atención, si algún día, si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración, de un complot para tratar de detener el proceso popular constituyente que constitucionalmente está fijado para el 30 de julio, yo llamo a la unión cívico-militar a derrotar en las calles la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional.